Como parte de las actividades académicas de la especialidad en enfermería perinatal, se realizó el ejercicio práctico del estudio de la anatomía y fisiología de la pelvis mediante el uso de maquetas y simuladores. Es una experiencia muy bonita porque hemos tenido clases virtuales, algo que nos ayuda a reforzar nuestros conocimientos. Luego pasamos a lo que es la parte práctica con las maquetas. Ellos nos van enseñando parte por parte, nos ayuda mucho a tener el mejor conocimiento y ahora tenemos un mejor conocimiento de cada parte, cada arteria, cada músculo, de lo que son la pelvis de la mujer. Podemos ver las diferentes pelvis, cómo era su funcionamiento, su importancia, su descripción detallada, por lo menos el tipo de pelvis, los huesos, la forma circulatoria, los órganos. Este ejercicio tiene como objetivo aprender de forma práctica los aspectos anatómicos y funcionales más relevantes para la oportuna atención en salud. Principalmente nosotros como enfermeras hacíamos el trabajo de enfermera asistencial. Ahora estamos haciendo un trabajo de enfermera captadora de riesgos en pacientes embarazadas, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque principalmente cuando hay una paciente en el área de emergencia ya estamos captando desde un inicio un riesgo de una paciente, ¿verdad? Con un examen, un ultrasonido o bien con una valoración física. Pues hasta la fecha, como decían mis compañeros, hemos mejorado bastante porque estamos aprendiendo a identificar a través de los análisis que se le hace a la paciente de entrada cuando ingresa. Investigamos sus antecedentes, sus patologías personales, familiares, todo lo que pueda indicar un factor o una alerta para esa paciente en el proceso de su embarazo y de su parto. De esta manera la academia continúa aportando al desarrollo de competencias claves para la atención integral al binomio madre-hijo en Nicaragua. Al poder identificar y conocer lo que son estas estructuras de lo que es la anatomía del piso pélvico femenino y la fisiología nos va a permitir detectar factores de riesgo previo al nacimiento del bebé y de esta manera poder disminuir la mortalidad y la morbilidad del binomio madre-feto. 2024 Universidad Grat, de calidad para seguir en victorias.